Como si el pastel o el país fuera de ello. Lo vamos a dejar, camaradas. Ya la gente está cansada. Estamos encabronados. En una campaña que nos han hecho de linchamiento, de desprestigio. Ya se le olvidó a Calderón. Ya se les olvidó a todos los funcionarios. Cuando te piden obras rapidísimo. Para que ellos queden bien con los ciudadanos. Ya se les olvidó que fuimos construyendo esta infraestructura eléctrica desde hace más de 100 años. Ya se les olvidó que del terremoto del 85 devastado en el Distrito Federal. Estuvimos trabajando sin cobrar tiempo extraordinario mañana, tarde y noche. Y restablecimos en 24 horas el 80% del Distrito Federal. Ya se les olvidó los aeronazos, las lluvias, los granizos, las sobrecargas. Y todos los trabajadores arriesgando la vida por mantener encendida la ciudad más grande del mundo. Y haciendo trabajo de calidad, con normas. Ellos, puros proyectos de llave en mano. Que no dejan los planos. Para que siempre dependas de ellos. Ya se les olvidó el gobierno que producto del esfuerzo de nosotros, cada año le metemos a Hacienda 50 mil millones de pesos. Ya se les olvidó a gobernadores que se les han condonado deudas por más de 2 mil millones de pesos de que no pagan el alumbrado público o los organismos operadores de agua. Ya se les olvidó que atrás de esa energía que no nos pagan, está la productividad y el esfuerzo de todos los electricistas. Eso no lo dice Calderón. Eso no lo dicen las televisoras. Que no les falla la luz. Porque lo hemos hecho bien, camaradas. Porque ahí en estas obras, en esas líneas de transmisión, no se caen las torres. Porque están bien hechas. Chequen las torres de CFE. Tantito ahí se caen. Y hasta se adelantan. Viene la época de huracanes. Vamos a darle otro contrato a Techino y Verdola, aunque no se caigan las torres. A mañana para que cobren dos veces la misma obra. O medidores que compran equipo, no se ocupa, se lo regresamos por kilo. Licitaciones y se compra el material o el equipo y nunca llega. Y se les paga otra vez. De ese tamaño está el cártel de la electricidad. Y del petróleo en México. ¿Cuánto dinero le dieron a la educación pública? Migajas. Al empleo nada. Todo está destinado. Para que sigamos le pagando a estas transnacionales como Techin. Y se quede con nuestra fuente de trabajo. ¿Lo vamos a permitir, camaradas? Claro que no le vamos a permitir que quede claro. Y vamos a preparar los documentos que traemos ya un buen número de volantes. Y hay que ir casa por casa. Gente en gente en las bases. Están explicando los verdaderos negocios de estos rapaces que no les interesa sacrificar al pueblo. No les interesa echar a la calle 44 mil trabajadores y dejar en desamparo a las familias. No les interesa golpear o matar o secuestrar o meter a la cárcel. Pero aquí vamos a estar, compañeros. De frente. Con la frente en alto. Porque tenemos dignidad. Porque sabemos que es lo que quiere el pueblo de México. Y lo que quiera el pueblo de México es justicia. Es democracia. Es que se larguen estos que han hecho negocios a costa de los recursos naturales del pueblo de México. A eso tenemos que organizarnos. Organizarnos todos pacíficamente. Que cada uno se organice con 10. Que organicemos a los usuarios. Porque son los que van a pagar también las consecuencias de este tipo de políticas. Prometieron bajar impuestos. Bajar la tenencia de los coches. Bajar el costo de la electricidad. El costo de la gasolina. El costo del diésel. Prometieron generar un millón cien mil empleos cada año. Y hay tres millones y medio de desempleados. Cada año. Se incorpora un millón cien mil. A la población económicamente activa. Y no hay empleo. No hay espacios para abrir más matrículas. En las escuelas públicas. Donde hay vacantes nada más. Es en el ejército y la TFP. Porque llevan cinco mil quinientos ejecutados. De esa campaña en contra del narcotráfico. Como si no supiéramos que ellos mismos lo controlan. Por eso organizemos. Por eso le decimos. A Paello Roca. Al director de Techín. Que lo vamos a denunciar a nivel internacional. A la ONU. Todas las corruptelas que están aquí. A Elías Ayud. Con la complacencia de Calderón. Con todos ellos. No podemos dejar que se lleven el patrimonio de todos los mexicanos. Que estén pisoteando en la Constitución. Que en la Cámara de Senadores digan. Es que no hay condiciones políticas para meter una controversia. Ahora con condiciones políticas. Es tráfico de influencias también. Por eso calladito. Por eso la vestida sale a defender el sector. Y qué bien. Y le aplaudió al presidente lo que hizo. Porque también está metido.